¡Hola gente de YouTube! ¿Cómo están? Espero que muy bien. Bienvenidos a mi canal una vez más. Y esta es como la quinta vez que estoy haciendo este video, así que espero que esta vez sí me salga. En el día de hoy decidí presentarles este teléfono porque es un teléfono para Tamagotchi, porque fue lanzado en Japón y solamente funciona en Japón porque está bloqueado por región. Así que como teléfono solamente se lo puedo utilizar allá, pero fuera de Japón nos sirve. A los fines de jugar con los Tamagotchi, porque lo que tiene de particular es que es un smartphone que incluye tanto un puerto infrarrojo como NFC compatible con los Tamagotchi. Así que me pareció interesante hacer una revisión del mismo. Y son teléfonos conocidos como dos en uno justamente porque incluyen un infrarrojo y un NFC compatible. Y hasta el momento yo utilizaba por un lado un teléfono con infrarrojo y por otro lado un dispositivo con NFC para jugar con mis Tamagotchi, pero resulta mucho más práctico tener ambas opciones en un solo dispositivo. Y estos teléfonos fueron popularizados alrededor del 2016 o quizás un poquito más tarde en el Facebook por otra coleccionista que es quien los vende. Les voy a dejar un link en la descripción. Yo particularmente no le compré a ella porque me parecen muy caros los precios que colocan sus teléfonos. Sé que a estos mismos modelos se los puede conseguir en Amazon Japón, pero el problema es que no necesariamente van a mandar a todo el mundo. A veces no hacen envíos internacionales, así que eso puede ser un inconveniente. Y si se quieren arriesgar, el modelo de este teléfono es el Fujitsu Dokomo de Disney F07E. A este video lo voy a dividir en dos partes. Por un lado les voy a estar mostrando más o menos las características que incluye el teléfono y por otro lado les voy a estar haciendo una pequeña demostración con los Tamagotchis. Y como siempre les voy a dejar un índice en la sección de comentarios para que puedan saltar a la parte del video que más les interese. Comenzando con el teléfono, tenemos la parte física, digamos. Tenemos en la parte de abajo el sector donde se conecta a la PC, pero también sirve para cargar la batería porque este teléfono originalmente trae como un stand en el que lo colocas al teléfono y ahí carga la batería. Luego al costado tenemos los botones de encendido, de bajar y subir el volumen. En el sector de arriba tenemos el lugar para colocar la tarjeta SIM. Y en este costadito de acá tenemos una antenita que es la que sirve para captar señal, pero esto solamente sirve en Japón, lo mismo que la tarjeta SIM sirve solamente las de Japón. En la parte de atrás tenemos el sector del infrarrojo, la cámara de 13 megapíxeles, el flash. Creo que este es el lector de huellas digitales e inmediatamente por debajo está el chip de NFC. Así que ahí es donde tenemos que apoyar el 4U cuando queremos hacer la conectividad. Y después tenemos el parlante. Este sector de acá, este diseño se ilumina haciendo diferentes patrones y resulta sumamente tierno y adorable. Y en la parte de adelante me olvidé de mostrarles que tiene también una cámara delantera de 1.3 megapíxeles. Bien, vamos a encenderlo entonces. Tiene todo un diseño de Disney. Y si vamos a la configuración del teléfono, vemos que en la parte de abajo tenemos las características del teléfono. Tiene Android 4.2.2, Jelly Bean. Esto implica que no se puede utilizar con la aplicación del Meats. Pero me da igual porque para eso ya tengo otro teléfono y porque aparte, eventualmente, seguramente la aplicación va a dejar de existir. Así que para mí no se justificaba gastar más dinero en un 3 en 1, que es el que trae a su vez como compatibilidad con el Meats. Bien, y otra cosita con la que me gusta jugar mucho es este sector, que es el de iluminación, donde se puede configurar el patrón en el que se enciende el diseño de la parte de atrás. Así que les voy a mostrar un poco eso para que vean lo que es. Después tenemos Fade In. Miren cómo aparece Mickey ahí, de sorpresa. Después Random. Es muy tierno este teléfono. Después Repetir. Repetir el patrón. Ahí aparece Mickey. Después Desvanecer. Creo que voy a usar ese porque me encanta. Y Olas. Después tenemos Titilar. Después para que Titile, pero más lento. Y después para configurar que no se prenda nada, digamos. Así que voy a dejarlo en Fade In, que es como mi favorito. Ahora sí vamos a comenzar con lo que es la demostración con los Tamagotchis. Y para eso, para utilizar el infrarrojo, voy a estar utilizando el Tamagotchi Peace. No por nada en particular, sino porque era lo que más a mano tenía para hacer este video. Y para eso voy a ingresar en la galería y voy a bajar, no sé, un juego. De los del 15 aniversario. Y para eso lo que hay que accionar es la opción de infrarrojo. Si no les aparece el infrarrojo, hay que poner en compartir y buscar donde dice infrarrojo. Pero en mi caso ya aparece como acceso directo porque es lo que estuve utilizando. Quiero que enfoque, pero no se logra ver. Ahí está. Ahí se ve el iconito de infrarrojo. Así que vamos a presionar eso. Y vamos a ir al Tamagotchi en la parte de descarga. Ok. Y vamos a alinear el puerto del Tamagotchi con el del teléfono de esta manera. E inmediatamente van a ver que empieza a descargar. Así de fácil y sencillo es como se descargan las cosas. Vamos a descargar un ítem para que vean, por ejemplo, otra demostración con otro archivo. Y vamos a conexión. Download. Ok. Alineamos. Inmediatamente se va a descargar. Súper rápido. Bien. Y si vamos al centro de juegos para comprobar que descargó. Ahí está el jueguito. Como pueden ver, que es el del 15 aniversario que Mr. Blinky lo adaptó a esta versión. Así que ahora les voy a mostrar la opción de NFC con la serie For You. Ahora voy a hacer la demostración con el Tamagotchi For You. Para eso es importante que esté encendido el Wi-Fi y también el NFC. El NFC se enciende yendo a configuración. Ay, no sé por qué se enloquece tanto mi cámara. Y en esta parte les va a parecer así. Así que vamos a poner más. Y vamos a ir a NFC. Y hay que activar la segunda casilla para que se active el NFC. Y ahora sí, se va a poder abrir la aplicación del Tamagotchi For You para usarlo. Uy. Le cuesta horrores a mi cámara enfocar. Perdón por eso. Bueno, lo que voy a pasarme es un jueguito que no sé dónde están. Ah, acá están. Mini Games. Y me quiero pasar el de Mamechi. A ver, dónde está. Este. Este de Mamechi. Entonces elegimos lo que queremos pasar. Ponemos For You Download. De esta manera. Y en el Tamagotchi For You vamos a lo que es For You App. Y alineamos Puerto NFC con el Tamagotchi. Fíjense que alineé en la parte donde físicamente estaba el NFC que les comentaba hoy. Y es súper rápido el proceso. Súper responsivo. Touch Game. Vamos a ir ahora... Para mostrarles que se descargó efectivamente. Centro de Juegos. Y ahí está el jueguito de Mamechi. Sí, señor. Bien. Eso es básicamente todo en relación al teléfono dos en uno. Que a mí particularmente me encanta. Porque en esta era estamos acostumbrados a los smartphones. Y a que todo funcione como mucho más rápido, más responsivo. En mi caso era una cuesta arriba tener que lidiar con la Palm. Con mi Palm Trio. Que es el telefonito que vine utilizando para hacer las descargas en todos mis videos. Así que es genial para mí tener este smartphone. Y por eso quiero dedicar este video y agradecer infinitamente a José, Sofi y Héctor. Que fueron las personas que me ayudaron a obtener este ítem que vino finalmente a mi vida. Y bueno gente, espero que les haya gustado este video. Si les gustó este video no se olviden de darle like. Si son nuevos en mi canal les doy la bienvenida. Y si les gusta todo lo que tenga que ver con Tamagotchis y mascotas virtuales. Los invitados se suscriban porque voy a estar subiendo más videos. Adiós.